¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. Aitana, Amaya, Roy y Ana Guerra se emocionan en su vuelta a la Academia de OT 2017. T 2018 ya está aquí pero los más nostálgicos no pueden evitar que se les escape una lagrimita al recordar todos los momentos que se han vivido con los triunfitos que han marcado a una generación. El casting final de la nueva edición ya ha llegado y los jóvenes pudieron disfrutar de la visita de Amaya, Aitana, Roy y Ana Guerra. Los cuatro llegaron de lo más sonrientes y compartieron con los que serán los próximos concursantes de OT 2018 sus vivencias y su experiencia dentro de la Academia. Sin embargo, el momento más emotivo fue la entrada de los cuatro a la Academia. Todos estallaron en llanto nada más cruzar la puerta en una mezcla de emoción, tristeza y, a su vez, alegría. Los abrazos y los momentos de soledad en distintas partes de la Academia se sucedieron emocionando a los que disfrutaban del momento a través de un directo en el canal oficial de OT 2018. Aitana no podía contener las lágrimas al abrir el que era su armario con sus perchas, ninguno de los cuatro podía parar de llorar al entrar en la cocina. ¿Quieren volver? Al finalizar la visita por la Academia, Amaya, Aitana, Roy y Ana Guerra tan solo pedían una cosa mientras lloraban como Magdalenas, querían volver. Fue muy cómico Bels a los cuatro sin poder contener las lágrimas pidiéndoles a los miembros del equipo tan solo una noche en la Academia con todos sus compañeros antes de que diera comienzo la nueva edición de OT 2018. Sería un sueño hecho realidad para todos, así como para la audiencia y los fans más fervientes. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.